Linda, ¿hablaste con Mariana? Sí, doctor. Y me dijo que usted la llamara. Ah, gracias. Doctor. Sí. Lo esperan en el consultorio. ¿María? No, no es la doctora. Es una mujer que dice que lo conoce desde hace mucho tiempo. Hola. Buenas, doctora. ¿Alguna llamada o algún pendiente? No, ningún recado por ahora. Gracias. ¿Desea un café? No, para mí no, gracias. Pero de repente mi hermana sí. Ah, con gusto. Gracias. Estoy buscando al doctor Manuel Bermúdez. ¿Se encuentra? Sí, pero en este momento él se encuentra un poquito ocupado. ¿Quiere hacer una cita? En realidad, usted sabe si el doctor está casado. Lo siento, señora, pero no estoy autorizada a dar esa información de tipo personal. Señorita, ¿no ha llamado Magali? No, doctor. ¿Usted quiere que yo la comunique con ella? No, 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 gracias. Disculpe, ¿no es acaso usted la hermana de la doctora María? No, para nada. Usted me está confundiendo. Sí, y entiendo que la quiera ver, pero en este momento la doctora se encuentra ocupada, así que usted va a tener que esperar un poco más. Yo no tengo que esperar nada, María. Buenos días, señorita. Buenos días, señora, ¿le puedo ayudar en algo? Sí te acuerdas de mí, ¿verdad? Sí, claro. Usted es la hermana de la doctora María, ¿no? Exactamente. No, doctora, él todavía no llega. Ay, Manuel, sigue la flecha. La flecha, ¿qué dice? ¿Le puedo servir en algo? ¿Dónde está María? La doctora no se encuentra. Necesito hablar con mi hermana, ¿dónde está? Bueno, ya le dije que la doctora no está. ¿Se encuentra con el doctor Manuel? Lo siento, pero ese tipo de información yo no se lo puedo dar. Si quiere, le puede dejar un recado y yo con gusto se lo doy.